Música Bueno, cuestión que cada vez está costando más grabar esto, encontrar un puto momento de paz, tranquilidad y silencio, es imposible a lo largo de la semana no encontrás día en el que uno pueda hacerlo tranquilo este en historia probablemente va a llegar tarde, bastante más tarde, pero bueno es lo que hay si viviera solo tendría más tiempo y silencio para poder hacerlo pero a la vez moriría de inanición así que pros y contras más no me pueden pedir si dieran like y comentaran más seguido si me podrían reprochar, pero mientras tanto no Música Hola a todo el mundo bienvenidos a The Gainers X y a un nuevo video de Nestoria en el capítulo de hoy nos vamos a poner nuestros trajes de frikis, de nerds y de otakus también, porque vamos a ver puros juegos de anime todo lo que salió de esas hermosas animaciones japonesas para la NES va a estar acá que no es mucho tengamos en cuenta eran finales de los 80 pero fue una época en la que el auge del anime fuera de Japón se empezó a expandir y como las series en televisión empezaban a tener éxito obviamente los videojuegos también lo hacían si bien eran pocos los que salían no se traducían a otros idiomas ni nada por el estilo pero por suerte a día de hoy con todos los hacks y modders que hay la mayoría como mínimo como mínimo están en inglés así que sin más dilación anal arranquemos de una vez obviamente el primero del día tenía que ser Dragon Ball el anime por excelencia aunque este de hecho no es el primero que salió para la NES ni el último si quieres uno oficial que como pueden ver es un mod bastante feo Dragon Ball Z Super Butoden 2 se dice Super Butoden ahí confíen en mí el cual no tiene año ni empresa nada obviamente al ser un hack es una versión no oficial de uno que se lanzó para Super Nintendo solo existe en japonés como se puede ver nadie lo doblo en ningún otro idioma y es el único juego de NES de Dragon Ball del estilo de luchas porque como saben en Japón en los 80 sus conceptos de videojuego de lucha eran atacándose tirándose cartas por eso luego la mierda de Yu-Gi-Oh! triunfó tanto a ver menos mal que haya alguna que otra letra occidental si no no entendería nada la primera opción es el jugador 1 contra el jugador 2 luego tenemos jugador 1 contra la CPU esto será el modo historia y esto ¿qué es? 4, 1, 2, 3, 4 la dificultad yo lo dejo en 1 por las dudas genial acá tenemos los personajes a ver se puede elegir entre Gohan Picoro Cell obviamente Vegeta Super Saiyajin que musculoso que está el desgraciado este de cabeza muy pequeñita y demasiado pelo Strong un Cell Jr Goku en Super Saiyajin y Sangya un personaje de películas metido acá si mal no recuerdo creo que el juego original de Super Nintendo tenía 10 personajes o sea que a este le faltan 2 le falta Bojack y Freezer creo que también estaba a ver lo que sale uff mierda es rápido va bastante bien para hacer un hack no tiene no parpadean los personajes no se desaparecen ni nada parece que lo que funciona es darle a todos los botones esta musiquita me suena mucho a no sé Fatal Fury o King of Fighters algo de esos al no haber juegos de luchas oficiales tuve que buscar uno porque es Dragon Ball si no podés pegar unas buenas trompadas unas piñas y patadas no estás disfrutando la experiencia completa ya gané la primera ronda si hay super ataques como se hacen no sé creo que si estoy lejos lo hace ¿verdad? si la capacidad de la NES más no se podía pedir bastante bien están hechos los personajes y los escenarios ¿se ha sido? morite dale dale unos golpecitos más ya está voy a siempre con el mismo ataque es así hay que copiarse si no no ganas en esto queda en gris le tengo que ganar a todos para completar el modo no hay tiempo tenemos tenemos más por delante para probar juegos oficiales en serio siguiente si para el que no entiende ahí mismo dice Doraemon juego que salió a la venta el 12 de diciembre de 1986 creado por la compañía Hudson Soft esto fue antes de que Namco Bandai tuviera todo el monopolio de los videojuegos basados en mangas y animes si le damos a Start ahí está esto va a ser más fácil cuidado la gente que tenga epilepsia ahí está mundo 1 este juego es el primero que se creó basado en este personaje y la aventura se divide en 3 mundos diferentes el primero alterna tanto esta vista aérea como scroll lateral transcurre en una ciudad y un cementerio y nosotros controlando a gato Doraemon debemos rescatar a Nobi Nobita usando 3 armas diferentes vamos a ver si las encontramos empezaba con alguna no empiezo sin nada toda la música está listo todo es hermoso y alegre a ver acá está acá está acá tenemos el scroll lateral acá tenemos esta es la primera arma verdad si esta de disparo simple es la shock gun luego está el air cannon o cañón de aire y el power fan o el ventilador poderoso fan creo que era ventilado y a la vez podemos recuperar salud con otros ítems cuando encuentre alguno a ver si adivino por donde tengo que ir ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Genial! De dos disparos mueren ¡Oh! ¡Una puerta! ¡Ah! La barrita de la derecha es mi vida a ver si cruzamos ¿qué pasa? ¡Ah! Fui a otra zona lo mismo no me están explicando mucho a dónde está el personaje que tengo que rescatar cada mundo cambia digamos la forma de jugar el juego son como varios géneros en uno en este el primero ya lo expliqué el segundo es un shooter de scroll lateral dentro de una cueva donde debemos recuperar el corazón de tres monstruos que se llaman Ororon Bawanko y Kentaurus y se pueden recoger objetos para aumentar la potencia de disparo y la defensa de nuestro personaje ¿y qué me quedaba? ¡Ah! y el tercer mundo es un scroll lateral de una especie de natación en todo un escenario del océano en donde debemos rescatar a Jizuka Minamoto de las manos de un enemigo llamado Poseidon no es el mismo de la mitología y tenemos un inventario ¿no? que se compone de una llave una bolsa y un talismán para navegar por todo el camino laberíntico que al parecer es más difícil de ubicarse que este ¿encontré la puerta? me voy chau ahí está este sí es otro lugar ¿te querés morir rana de mierda? ¿cuánta vida? ¡ah! gracias ¿un ovni no, 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 no no, no déjame en paz déjame en paz grana de mierda ¿por qué los animales me odian? soy uno de ustedes ¿no ven? maten a los humanos a mis compañeros ellos merecen morir ¿no? vamos, vamos que quiero ir a la puerta quiero ir a la puerta ah, ahí te tengo todo el camino cerrado ¿será por acá? grana hija de puta genial game over va, lo siento Doraemon pero ya me caíste mal vamos al siguiente ay no más Doraemon buah Doraemon la venganza de Giga Zombie desarrollado por la empresa Epoch 14 de septiembre de 1990 solamente en Japón como pueden ver pero que en 1999 fue traducido por Watt Hacks que es gente dedicada obviamente a doblar juegos que nunca salieron en otros idiomas así que por lo menos está en inglés no español ah, velocidad de los mensajes lo más rápido posible el juego a diferencia del anterior Doraemon se cambió al género RPG por lo que tiene mucha más historia ay dios el profesor Oak ataca de nuevo ahora estoy indeciso no sé qué soy va, me voy a explicar la historia yo que la tengo acá no hace falta traducir el al pedo Giga Zombie que es este hermoso dragón que ven acá es un criminal del pasado que decide revivir a todos los villanos derrotados anteriormente por Doraemon los conozco la verdad el que viera la serie sabrá quiénes son y separa a nuestro protagonista de sus amigos los humanos mientras estos viajaban en el tiempo para tratar de detenerlo la trama es demasiado complicada para entenderla y Doraemon aparece acá en una casa del personaje que vamos a manejar nosotros que esta vez no es el gato nosotros tenemos al héroe de turno al que le dimos nombre necesito mi grupo de nuevo conmigo puedes ayudarme que pasa si le doy que no por favor no no come on no sniff no 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 me pasa el juego no se va llorando ay no puedo apretar ay que bueno dios vaya speedrun que me acabo de hacer eh menos mal que tenía mucha más historia este juego ay dejame salir de acá ay dios le vamos a dar de nuevo continúa no sabía que se lo iba a tomar tan en serio pensé que era la típica opción cíclica que si o si tienes que darle así vas a pedir ayuda a un niño que no tiene ni idea de la vida enfrentarte con un no muerto verdad típicos rpg de la época ítems crawl y doraemon no tengo ítems cuestión el juego es un rpg en su totalidad de hay armas y armaduras sólo que no se consiguen en tiendas se hacen mediante transferencias abriendo cofres que hay por el mapa regresa a salvo crawl a típicas madres de rpg que no me importa que te vayas de casa siendo joven ve al este a la casa de brian bien vamos a la casa de brian el brian loco el brian me va a dar alta navaja alto chumbo lo bueno es que también al menos con los personajes principales en los cuadros de diálogos aparece su rostro y cambia el aspecto facial según lo que estén diciendo una novedad para la época hablar con tu compañero es importante sí 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 pero es un gato señora no me va a ayudar mucho necesito un turbo este juego salgo del pueblo entonces abajo creo que estaba la salida no si nadie va a ser útil me voy a la mierda gracias por nada está cerrado el camino ay déjenme irme has visto lila ya no ha vuelto a casa estará muerta señora no joda bueno estoy atrapado en un pueblo de maniáticos que no me ayudan no me dicen cómo resolver las cosas así que me parece que voy a tener que pasar al siguiente la idea se entende o no lo vamos a dejar hasta acá es mal el final bueno ya me lo saque que es no ayudar al gasto de mierda ya está el siguiente que viene ahora de la mano de bandai como distribuidores los desarrolladores son 12 nada más ni nada menos que exacto muchos reconocen esto tendría que ser más cuadrada la caja pero no importa a ver si le damos de estar ahí está senseia o los caballeros del zodíaco para latinoamérica la leyenda dorada este juego son dos partes el primero salió a la venta en agosto del 87 y la segunda parte en mayo del 88 nuevamente ambos juegos existen oficialmente solo en japonés con el paso del tiempo hubo grupos que los doblaron bueno la cuestión es que esta primera parte no la encontré en español no hubo forma estás solo en inglés aparentemente pero la segunda si tiene español y es la más interesante lo bueno del juego es que mezcla tanto desplazamiento de scroll lateral y en las batallas importantes se convierten en las típicas batallas por turno con opción de golpear cambiar el personaje y eso así que luego de que presenten al último aquí le vamos a dar start tenemos que seleccionar la fecha de nacimiento claro para que nos diga nuestro signo astrológico obviamente nací en 1900 yo así es tengo 116 años para el que se pregunta signo astrológico capricornio obviamente aguante yura y acá arrancamos bien wow mierda no me acordaba que saltaba tan alto me estoy dando cuenta que o golpeo o avanzo no puedo hacer las dos cosas hola cómo estás china todo bien enfrentarás contra casios casio ese era el gigantón el otro que quería también la armadura de pegaso acá todavía se ya no la tiene perfecto pelear a ver carga tus combos como vida no sé yo subo todo al máximo a ver qué pasa elige una ofensiva que supongo que ser un ataque puñetazo patada bueno sella es más de los puñetazos o cometa pegaso comet punch le pusieron pero bueno cometa pegas elige ahora me va a atacar ella será esquivar la voy a equipar y a ver qué pasó en mi vida sigue en 20 así que se ve que no me hizo daño a ver cómo elegir la patada ahora a ver qué aúl aúl ese mierda estás bien china lo logré genial la armadura que ya me la van a dar a no 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 tengo que pelear contra casios y ahí directamente dentro acá tenemos a la bestia con los dientes afilados puñetazo toma toma caro y si se me agota el cosmos creo que puedo hablar al pedo ya le gané ah sos una papa querido dame la armadura dame la armadura patriarca usted sabe por qué no puedo avanzar mientras golpeó tras convertido en un caballero ahora debes ir a japón por cierto esta primera parte del juego abarca todo lo que es el entrenamiento de los guerreros el torneo galáctico los caballeros negro y los caballeros de plata a la tenía que dar a select no armadura data mundo decime que puede ir ahora no ahí está aquí de orfanato coliseo el coliseo es que una cosa que tiene este juego es que para poder avanzar de forma correcta hay que seguir la historia tal cual sucedió en el anime me voy a perder como un campeón bueno y así está la cosa pero vamos a pasar al siguiente me voy a perder como quince. headó a la beatación por el frío río. ¿Puñeño oscuro acrícara? ¿Joy cómo se hace que esté aquí, llaman, 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 llaman y llaman, 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 llaman y llaman. Pegasatu fantasi son saiume dakeguan Aremon bubae aiko koronotu basatakada Tensia, donenua mina Tensia, asita no iusia Oh yeah, tensia, pegasatu no jouni Tensia, imakuzo, habatake Que canten putos Perdón Esta segunda parte abarca todo lo que es el combate de las doce casas Así que nos enfrentamos a todos los caballeros dorados y el patriarca al final Perdón si estoy spoileando ¿Ves? Acá tenemos la oportunidad de elegir a todos los personajes principales Seiya, Jiru, Yoga, Oshon Iki también está pero como saben él aparece cuando él quiere Bien, acá tenemos la vida y el cosmos de cada personaje Que va aumentando a medida que vamos avanzando en la historia Con A saltamos Y con B pegamos Y si saltamos con A manteniendo hacia adelante Pega ese empujoncito Hay que tener cuidado porque si caemos perdemos vida Se están matando entre ellos los soldados del santuario No son muy inteligentes Su inteligencia consiste en avanzar y pegar cuando están cerca mío Mierda, están lloviendo meteoritos Es el apocalipsis Ah, ya llegué, ya llegué Genial Bienvenidos Saquen sus cloths La primera es la casa de Aries Mu de Aries Están las opciones, ¿no? Atacar Siguiente Hablar Y test Siguiente creo que es para elegir otro personaje Si vieron el anime saben que no hay que atacarlo Lo que hay que hacer es hablar con él Tengo que reparar sus cloths Para que puedan luchar en igualdad Ahí arreglan las armaduras Que se hicieron mierda contra los caballeros de plata Al final del juego anterior Genial, con esto seguro ganaremos Tengo que hablar de nuevo Desemprisa Ya están listos para seguir En clave seguramente es una contraseña para poder avanzar desde ahí Pero le vamos a dar a seguir Como luego sigue la casa de Tauro Nuevamente Todo lo que gané peleando contra los soldados Se lo puedo dar acá al personaje Necesito vida porque si no me va a hacer mierda Ahora hago más daño y Soy más pulenta que antes La vida se regenera así, ¿eh? Entre casa y casa en la que avanzamos Se la damos con esos puntos No hay otra forma Por lo tanto hay que tratar de no perder mucho acá Genial, al de Varande Tauro Si quieren pasar deberán derrotarme ¿Qué clase de postura es esa? Ah, le podía añadir acá Lo que gané en esta travesía Ahora sí, vamos a tener que atacar Pegasus Ryu Ryusiken Es el meteoro de Pegasus Y el Suiziken creo que es el cometa Pero Se ya atacaba primero con este Si mal no recuerdo Ya está la vida, mira Gran cuerno A ver Uff Hizo mierda Rindete Eres muy... Calla Me parece que no tendría que haber hablado Ah, besa ella Acá me habla La técnica yai, sella ¿Qué es la técnica yai? ¿Cierto? La técnica yai Mierda es eso Esta vez no tenía que morir, ¿verdad? Sí No tenía que morir A ver vos, yoga Oh, encima para llegar a la casa Tengo que hacerlo avanzar primero Por todo el transcurso Pero bueno El punto se entendió La cuestión es que me olvidé Como si le ganaba al Debarán de Tauro El juego es jodidamente difícil Y ahora vamos a pasar al siguiente Antes de que me hagan mierda Espera ni Goku ¿Por qué tu Kamehameha es rojo? No lo sé El planeta tierra Más ovalado que nunca Genial, ahí está Dragon Ball Z Gaiden Y que lleva como subtítulo Plan para exterminar a todos los Saiyajins Es un juego de Bandai Que salió a la venta el 6 de agosto de 1993 Solamente en Japón Pero que un grupo de traductores Al menos lo tradujo al inglés Lo bueno es que el juego tiene dos opciones Lo que es Tenkai El modo de lucha Podemos elegir a cualquier personaje Que era de los 5 que están disponibles Lo que quiero mostrar es La parte de la historia del juego En la que Para resumir Goku y Gohan son contactados por Mr. Popo Debido a que hay un gas venenoso en el planeta Que está siendo emanado por unas máquinas Y entonces Goku y compañía Deciden ir a destruir esas máquinas Junto con Gohan Trunks del futuro Picoro Y Vegeta Que lo controla la CPU Creo que en el juego No te dejaban manejarlo Al menos En esta versión Acá Goku con Gohan Y Chichi Que vendría a ser Milk En Latinoamérica Viviendo pacíficamente Hasta que aparece un negro Y los asalta Gokus Terribles noticias Escamisadas Cuantas máquinas Están desprendiendo un gas mortal Alrededor del mundo Están destruyendo todas las formas de vidas Foramos Lo siento No lo sé Ahora dame todos tus dineros Hijos de putas Van a la corporación Cápsula Este es el mapa del mundo Esperen por mí Apareció Picoro Pero antes de irse Aparecen dos enemigos Goku decide atacarlos Está haciendo todo esto solo ¿No? Es Hameha Pero No funciona Intenta de nuevo Pero el ataque no sale Perfecto Y por fin arranca el juego El estilo de combate Es mediante selección de cartas ¿No? Como todos los de la época Japón tenía una manía De pelear con cartas No sé por qué Podemos hacer Que lo haga automático O manual Vamos a hacerlo manual Creo que Puedo elegir tres cartas ¿Verdad? Creo que el número De la esfera Indicaba la potencia Con la que iba a atacar Vamos a darle Bien fuerte La cual de los atacamos A este Y acá luego viene la animación Que era lo mejor Que tenía el juego Lo maté Genial Ready Toma, toma Seguramente pierdo mucho Maná O lo que sea Que tenga que usar Pero este ya murió Así que Gohan Lo lamento No pudiste hacer nada Uy La traducción Se fue a la mierda Dios está hablando En su idioma De negros Conran Bueno, vamos a ir A la única región Que deja Esa máquina Debe estar acá Ah, y ahora Tengo un modo de Ah, claro Con el número de cartas Seguramente será La cantidad de pasos Que puedo dar ¿Verdad? Acá Pero si uso estas Después en el combate No voy a Tener Bah, qué importa La cuestión es que Aparezca la máquina Un pueblo ¿Qué puedo hacer acá? ¿Enemigos? Ah Lo bueno es que se crearon Toda una historia original Para el título El villano principal Es el Dr. Leech Y su creación Hachiac Que seguramente Lo conocerán De otros juegos Más modernos En los que apareció Pero también aparecen Enemigos Conocidos como Freezer Cooler Tarles Y Slag Quiero encontrar La puta nave Si voy rodeando Quizás encuentre La nave algún día Es esta, ¿verdad? Decime que es esta mierda A ver ¿Es esta otra entonces? No, tampoco Uy, todas cartas iguales Uh, Urana y Baba ¿Qué pasó? No sé si me dio algo Me hizo algo La cuestión es que En Checoslovaco No lo puedo entender Ya volvió al mismo lugar Bueno Lo vamos a dejar acá Si quieren saber El desenlace Cómo termina Para eso está La versión animada Que hicieron de este juego La ova que crearon Cuestión Que hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Que se hayan emocionado Que hayan recordado Animes de cuando veían de jóvenes Si son como yo Que todavía los ven Bueno Mejor todavía Si quieren Pueden darle un hermoso like Le doy cobijo y hogar Ustedes no se preocupen Suscríbanse Si no lo han hecho todavía Eso es mucho Muy importante Dejen un hermoso comentario Que los respondo a todos Absolutamente a todos Y nos estaremos viendo En el próximo video De Néstoría Ya está Adiós Paralak Paralak ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.